El juez Claudio Bonadio ha decidido procesar a la que fuera presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por el caso dólar futuro, al considerar que ha incurrido en una administración infiel con perjuicio al Estado. Bonadio ha procesado a Fernández de Kirchner un mes después de que ordenara abrir una investigación en su contra por estos mismos hechos. El proceso comenzó el año pasado por una denuncia formulada por los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri por un presunto delito de defraudación contra la Administración Pública por las ventas del dólar futuro. El objetivo de estas operaciones financieras era asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales. Para Bonadio es impensable que una operación financiera de esta magnitud, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo. El juez que ha hecho hincapié en que todos los funcionarios a los que supuestamente se ordenó desde la Casa Rosada ejecutar la venta del dólar futuro eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden o en caso de ser remisos al acatamiento. Además de Fernández de Kirchner, Bonadio ha procesado al que fuera ministro de Economía Axel Kicillof y al exgobernador del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli. La líder izquierdista también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta asistencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.